¿Qué pasó en el ferrocarril San Martín para provocarse este accidente? Rodrigo Porto, estás trabajando en la remoción de la locomotora. Buen día, Nación. ¿Cómo te va? Muy buen día para vos y para todo el equipo. Buena semana. Sí, estamos en el puente, el puente Jaula, de lo que es Avenida Figueroa Alcorta, entre Sarmiento y Dorrego. Ahí está el trabajo de los operarios de vías de trenes argentinos, que son todo el personal que tiene todos los chalecos naranjas, chalecos refractarios, porque ahí está, mirá, está bajando unas cadenas, van a sujetar la locomotora, me estaban explicando que en principio la maniobra va a ser de la siguiente manera, van a sujetar la locomotora, la locomotora que llevaba al tren con pasajeros, el que enviste al furgón que estaba a su vez con una locomotora. Hay que tener en cuenta que es las vías que van para el lado de Estación Palermo, hacia la izquierda de la pantalla, hacia la derecha está Retiro, una vez que terminen de sujetar la locomotora, van a desplazarla unos metros, hasta más o menos donde están los operarios, ¿por qué ahí? Porque ahí están las vías sanas, con lo cual van a hacer esa maniobra para remover la locomotora, hacia Retiro, hacia la derecha de la pantalla. Ya está la grúa instalada sobre Figueroa Alcorta, acaban de cortar todo el tránsito de lo que es Figueroa Alcorta hacia, por ejemplo, el Estadio Monumental, dicen que para el mediodía calculan más o menos que van a terminar de sacar esta locomotora, realmente las tareas que comenzaron el viernes a las 14. Bien, bueno, nos vamos a quedar ahí, Rodrigo, para saber si finalmente se puede remover. Y enseguida lo vamos a hacer con Juan Pizarro también, un servicio reducido, obviamente, del San Martín. Desde allí, Juan Pizarro, antes de meterme con Gustavo, ¿me puedes decir desde dónde y hasta dónde está funcionando el San Martín? Sí, desde Cabret Pilar, es decir, desde la cabecera en provincia, hasta la estación Palermo. Bien, solo hasta ahí. Solo hasta ahí. Después lo ampliamos acá en la pantalla. La pregunta es, Gustavo, ¿qué pasó? Se robaron los cables, no funcionaron las alertas, ¿qué ocurrió? Un poco de todo. Un poco de todo lo que vos marcas, Luis. Básicamente, alguien autorizó que el tren de pasajeros que había salido a las 10 y 20 de retiro con destino a Pilar, pudiera avanzar hacia lo que es Palermo. ¿Alguien dio esa autorización? Hay dos señales, pero para que todos los que están mirando ahora a la Nación Más Buen Día, Nación específicamente, desde sus casas, tengan idea de cómo ocurrió y cómo fueron los hechos, preparamos esto para que se ubiquen bien. Ahí recién estaba Rodrigo Porto con el móvil de la Nación Más en lugar de accidente. Pero vamos a arrancar unos minutos antes, donde comenzó esta tragedia, donde todos los pasajeros abordaron a las 10 y 20, en retiro, acá lo tenemos, el tren 3353 que tenía destino Pilar para llegar 11.45. Una hora y 25 minutos es lo que tarda en completar el recorrido de cabecera a cabecera. Estación Retiro. Ustedes van a escuchar en una modulación que uno de los operadores hace mención únicamente a estas dos últimas cifras. El 53. Pero es la formación 3353, como, por ejemplo, la tragedia de la Nación era el Chapa 16. Bueno, acá es el 53, acuérdense de esos números. Bueno, a las 10 y 20 salió, generalmente son puntuales para salir de la estación Retiro, el tren con destino a Pilar. 10 y 24 está la cabina sobre la calle Ortiz de Ocampo, altura Ortiz de Ocampo y Jueste. Pónganse un poquito más allá de Canal 7, de donde está la Facultad de Derecho. Sí, señor. Unos mil metros, un poquito más adelante, 800 metros más adelante. Ahí es donde está una cabina en altura, repito, el señalero está bastante por encima de lo que es el nivel de la calle, aproximadamente dos o tres pisos, y ese señalero, vía modulación, es el que tiene que ver cómo están las vías, si están libres, si no hay ningún intruso, por ejemplo, alguna persona circulando por las vías o alguna formación, y es el que le da la autorización de vía libre al maquinista de la formación. Avanza por acá, pero en un momento, el que no le da autorización es el que está en Palermo. Entonces, ¿qué pasa? A las 10.30, en la entrada de la curva, un poquito más atrás, para el tren, y ahí se queda parado cuatro minutos. Esperando que le den la orden. Exactamente. Hasta ahí había avanzado bien. ¿Qué pasa? A las 10.30 alguien le da la orden para avanzar, y viene haciendo todo este recorrido sin saber que en este puente había una locomotora con un furgón o con un vagón detenida. Ahora bien, hay una comunicación que se da entre el señalero que está en la cabina de Ocampo, que recién veíamos, y el señalero que está en Palermo. Palermo estaría hacia este lado. Los dos, de manera visual, hay una distancia importante entre uno y otro, y además, no solamente la distancia, sino la cantidad de obstáculos visuales que tienen. Árboles. Acá no tenés muchos edificios, pero tenés mucho obstáculo visual. Y aparte me parece que no es llano la visión. Acá van por un terraplén. Claro. Exactamente. Pero tenés mucho obstáculo visual, entonces. El de Palermo... A ver, alguien dio la autorización para que el 53, el 33-53, el 33-53, avanzara. Mira, aparte acá hay una cuestión importante. Este es el final de la curva. Ahora digo, ¿la señalización automática? En enero se robaron los cables que permiten que se activen y se operen las señales visuales. Desde enero, enero, febrero, marzo, abril, mayo, cuatro meses, estuvieron trabajando con este sistema de manual o de visual... Yo tengo la información y chequeada por dos fuentes distintas que los reemplazos de estas señales y su cableado está, que no fueron colocados. Por algún motivo se paró la reinstalación de lo que se había robado. Ese es un tema. Se está trabajando también sobre la hipótesis de un hecho similar ocurrido en 2021 donde no tuvo tanta trascendencia ni tuvo tantas consecuencias físicas. Hay siete imputados en la causa o siete identificados a los que se le va a tomar declaración. Hicieron test de alcoholemia dio negativo. Se tomaron muestras de sangre para el dosaje toxicológico todavía no están los resultados. Uno de los maquinistas se ha internado. El sábado había dos a la tarde todavía. Y los siete identificados son los cuatro maquinistas y los tres señaleros. Alguien vamos al siguiente punto del mapa dio la autorización para que el maquinista avanzara. Acá está la cabina de Palermo. Acá tenía que llegar a las 10.29. A las 10.30 estaba todavía parado. A esa hora le dan la orden de avanzar. El encargado de dar la señal en la estación Palermo tiene la cabina acá. Este es el puente de Pacífico y esta es la avenida Santa Fe. Entre los dos señaleros el de Ortiz de Ocampo y juez Tedín y este de Palermo alguien dio la autorización para avanzar sin ver que había una formación parada en el puente sobre Figueroa Alcorta. Ahora, te hago esta hipótesis y me decís si está equivocado me decís estás equivocado. Claramente hubo una falla humana en la orden. Alguien no lo dio. Pero ahora, el origen de esta cuestión es que la señalización automática no funciona. Hace cuatro meses sin funcionar en una línea central. ¿Estoy mal con lo que digo? Y vuelvo a tu pregunta inicial. ¿Por qué no se reemplazó? ¿Por qué no se reemplazó? Nadie respondió a esa pregunta todavía y nadie respondió a esta pregunta. ¿Qué hace una máquina parada? Que esto me acuerdo Inésio Amonte lo repetía todo el tiempo. El otro día, el viernes, haciendo una excelente cobertura tanto él como Tomás Díaz Cueto. Pero quiero que tengan en cuenta esta cuestión que es clave. Luis recién les decía lo de la señalización. ¿Estaban los cables para ser repuestos? ¿Por qué no lo hicieron? Y estaban las señales ¿Lumínicas? Exactamente. Las nuevas que se iban a instalar. Eso está. ¿Por qué no se hizo? 30. Para más datos, la información que yo tengo son 30 señales que se habían comprado para ser instaladas. Y el otro tema, ¿qué hace una máquina detenida en un puente, en un lugar tan estrecho como Figueroa Alcorta? Y quiero remarcar esto ¿por qué? Porque lo que me cuentan es que tenía un problema de frenos. Hay también otra cuestión de falta de mantenimiento. Y ahora vamos al último punto de este mapa que hemos... al destino de este mapa que hemos preparado con la producción. Miren todo el recorrido que hace el tren San Martín. Francisco Olivera fue usuario habitual de este tren. 11.45 tenía que llegar a Pilar. Nunca llegó. Una hora y 25 tarda el recorrido. Les dije siete imputados o identificados lo van a imputar formalmente esta semana. Y dentro de siete días va a estar listo el informe preliminar de la Junta de Accidentes, Luis. Es decir que prima facie de acuerdo a lo que vos has podido colectar hay dos faltas. La técnica que esto debe responder lo del señor Mojeta o Mojeta de la Secretaría de Transporte y la otra que será motivo de la pericial. ¿Quién no advirtió de la presencia de la locomotora? O quien autorizó quizás sin estar. Bien dicho. Capaz que no estaba en la cabina el que dio la autorización de vía libre. Nos vamos ahora a tribunales donde hubo una amenaza de bomba en el Palacio Central. Jan Libares. Te vemos y te escuchamos.